Colo Colo camina por el camino correcto. Nos falta un refuerzo. Pero sin lugar a dudas, vamos a buscar la manera de seguir campeonando una vez del primer empate. Espero que el Ministro Hacienda vaya al estadio. Vaya a ver como Colo Colo, después de ese primer empate, retomó la fuerza, la intensidad, la pasión, y se pasea por todos los campos deportivos chilenos. Ministro, no solo se pasee por el Senado, pasee por las pymes, pasee por la Cámara de Diputados. Escuche, pero usted tiene una instrucción, y la instrucción la da la Presidenta. Necesitamos recursos para hacer las reformas de verdad que este país necesita. Es ahora o nunca. Pasará mucho tiempo antes que volvamos a tener ese respaldo. Por favor, saludo a los empresarios, mucho respeto. Saludo a los asesores, con gran cariño. A los expertos. Pero Ministro, el que manda es usted. Gran desahogo, diputada. Un aplauso para usted. Estuvo largo. Hablando con lo Colo y con el Ministro. Usted pone los tiempos, uno tiene que sumirse. Su mire. Su mire si.